Yo creo que transmitirle a la gente de la Administración Pública, la verdad que durante todo este tiempo he estado en contacto con muchísimos trabajadores de la Administración Pública de diferentes sectores, ya sea del Ministerio de Asuntos Sociales, de Vialidad, de Pesca, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Secretaría General, en el hospital, en la educación, en la seguridad. La verdad que hay muchísimos trabajadores y con muy buen conocimiento. Lo que tenemos que hacer es, yo he escuchado que le dicen no, que si la oposición gana, que si nosotros ganamos, ellos van a quedar en la calle, no va a ser así. Nosotros necesitamos un Estado fuerte, nosotros necesitamos un Estado fuerte para defender nuestros recursos naturales, para cuidar el medio ambiente, para controlar la cantidad de petróleo que se saca, para controlar la calidad o las normas de seguridad en el trabajo, ya sea petrolero o en el trabajo minero o en el tema de la pesca, para brindar y para trabajar muy fuerte en la atención primaria, en las tareas de prevención de la salud, para tener una educación de calidad, para tener una mejor, para combatir la inseguridad, para combatir el tema de las drogas. Necesitamos un Estado fuerte. Y en este sentido es, necesitamos a todos los trabajadores del Estado brindando una buena calidad de servicios. Y para eso sabemos que tenemos que mejorar también el entorno sobre el cual desarrollan sus actividades. Recién yo me encontré con unos policías, me contaban que ellos están en la comisaría y no tienen baños. No tienen baños para poder desarrollar o no tienen los elementos para desarrollar su actividad, una tarea de prevención, de seguridad. Y así yo le puedo mencionar muchísimos casos. Vamos a trabajar codo a codo con toda la gente de administración. Pero nosotros creemos además que debemos apoyar este tema del trabajo y creemos en el tema de los microemprendimientos. Y en eso tenemos experiencia de ir abriendo oficinas para dar crédito de microemprendimiento en toda la provincia. O sea, becas para que los chicos puedan estudiar y puedan formarse. Este es el tema del trabajo. Y además, el otro punto es el tema de la vivienda. Vamos a trabajar fuertemente para darle el acceso a la tierra, a todos los santacruceños, a todos los que habiten este suelo, fundamentalmente poniendo prioridad en los jóvenes. Me ha pasado de encontrarme con muchísimos jóvenes que no pueden acceder a un terreno para poder construir su vivienda, para poder construir el sueño de construir una familia y entonces viven todos juntos con sus padres. Nosotros en esta gran provincia, con una gran cantidad de tierra, eso va a ser nuestra prioridad. Es el otorgamiento de la tierra con los servicios para todos los que habiten este suelo. Y vamos a trabajar sobre el tema de créditos para las viviendas. Pero el tema de la vivienda, el tema del trabajo van a ser nuestras prioridades, nuestros ejes de gobierno para esto, ¿no? Para que cada uno de los que vivan puedan tener su trabajo, puedan sentirse felices en esto de desarrollarse, puedan tener un ingreso, puedan desarrollar su familia y puedan tener los terrenos y viviendas y créditos para poder construir su hogar y de esa manera encaminarnos hacia una sociedad mucho más feliz, más justa. Yo respeto muchísimo el trabajo que se hace desde... Yo creo que hay una gran cantidad de dirigentes del Frente para la Victoria, del peronismo, que trabajan y que hacen aportes. Me parece que la próxima etapa es una etapa de pensando en el futuro. Los enemigos es generar trabajo, el enemigo es la droga, el enemigo son los terrenos, el enemigo es cómo generamos esa paz en los núcleos, en la familia donde la madre está preocupada porque su hijo no tiene un trabajo o porque su hijo no puede conseguir un terreno. Esos son, cómo nosotros la lucha es contra estos problemas. Y acá lo vamos a hacer todos juntos, con radicales, con peronistas, con socialistas. Me parece que el camino que viene es pensar y servir a la gente y no servirse de la política. Me parece que este es... Y todos los que pensemos y todos los que crean y tengan esta vocación de servir a los santacruceños, de servir a los jóvenes, de servir a esta familia, de servir y de generar condiciones, todos vamos a trabajar, no importa el color político. Me parece que los problemas son problemas muy importantes, son problemas que requieren de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y me parece que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo santacruceños, todos juntos, codo con codo, no importa el color político para tratar de resolverlo. Porque la verdad que cuando uno entra en una casa y una madre le dice que está preocupada porque su hijo está deprimido, porque no consiguió un trabajo, la verdad que no le pregunta a uno de qué color es. Lo que quiere es que el Estado lo ayude, que el Estado le genere oportunidades para que él pueda desarrollarse y vivir feliz.